Hay que dividir la historia de esta empresa en varias etapas. La primera es la que surge en Libertador General San Martín, en el Pueblo Nuevo en su momento, donde había una pequeña propaladora o red de altavoces de un señor que se llamaba Miguel Buendía y que a los dos años aparece una pareja muy pujante de gente que no era de Jujuy, pero que se instala en el lugar, que es don Luis Jaquet y su señora Negrita, y a partir de ese momento se hacen cargo de esa propaladora y la potencian de una manera increíble, cubriendo todo el pueblo, dándole una impronta de información local. Ese emprendimiento crece bastante, pero al mismo tiempo los vaivenes de la economía y la política argentina hacen que la experiencia de la, entre comillas, invasión del espacio público con el sonido de estas empresas tenga que cesar la dictadura militar, tiene mucho que ver con eso también en muchas otras experiencias, y a partir de ese momento migra la empresa entre el 67 y el 71, que es cuando comienza a trabajar, a reinstalarse en San Salvador de Jujuy, como un circuito cerrado de música funcional, para consultorios, para comercios. Eso tiene varias explicaciones y una es la que yo te mencionaba. El uso del espacio público estaba ahora condicionado políticamente y entonces ya no cualquiera podía hacer uso de ese espacio abierto, entonces los emprendimientos anteriores, que eran la propaladora abierta, se transforma en algo un poco más cerrado. Y con el tiempo, las licencias que se van sucediendo a ese emprendimiento de música funcional terminan en una licencia para un sistema de videocable, que al mismo tiempo autoriza la transmisión de sonido, de hecho las frecuencias, Music House tenía al menos dos frecuencias bien definidas, una con música instrumental y otra no, se trasladan también a la señal de televisión, y ahí comienza, era un lunes, un lunes, aquel lunes de 1986, de 14 de julio obviamente, donde formalmente se le da inicio a este canal, Canal 4. A partir también de una política empresarial bastante interesante, porque por razones políticas también, y vaivenes de nombres, Canal 2 se adelanta un poquito, a pesar de que toda la estructura y el know-how lo tenía esta empresa, Canal 2 aparece un poquito antes y cuando llega al 4, necesita diferenciarse y una de las puntas con las cuales se diferencia es ir por los barrios. Se transforma en un medio bastante más popular, y si bien la otra empresa había tratado de copar Ciudad de Nieva y el casco céntrico, Canal 4 lo que hace es, primero Cuyaya, que es lo que tiene más cerca, recordemos estaba en Iriboyen 1616, y a partir de ahí muchos otros sectores barriales, aunque les quedara lejos de la oficina central o de donde estaban los estudios, así que la impronta original tiene que ver con la vinculación con lo barrial, con los sectores más populares de Jujuy, y con una fuerte competencia, porque recordemos la otra empresa había aparecido un par de años antes, para poder diferenciarse y eso implicaba también mucho esfuerzo de dinero, entonces era interesante lo que sucedía empresarialmente también en ese momento. Mira, hay quienes plantean que en la historia reciente de los medios en la Argentina, se puede hacer una división al menos en tres momentos, una fase expansiva de los medios, que es con el retorno de la democracia, de hecho es lo que le ha pasado a Canal 4, aparece en el contexto de democracia, una fase defensiva, que es a partir del 2000-2001, cuando muchas empresas mediáticas están muy endeudadas en dólares, y tiene que salir el propio Estado a pacificar esa deuda, y a impedir que capitales extranjeros ingresen en sus sociedades, y posteriormente una fase convergente, que es tal vez la que estamos viviendo. Estos medios que se han instalado desde la democracia hasta acá, necesitan expandirse de otra forma, y esa expansión tiene que ver con la convergencia tecnológica, que entiendo también en estos últimos dos años se ha tenido que acelerar, porque la pandemia también ha agregado un condimento que es, bueno, teníamos planificado ir por este medio digital, o expandirnos a esta señal digital, o hacer algo en las plataformas de internet, pero la pandemia ha obligado que sea ya, no dentro de cinco o seis años, como algunas empresas lo tenían planificado. Creo que Canal 4 se viene adaptando a esto más que bien, de hecho si hay algo que rescato, y en algunas charlas o conferencias que tenemos en algunos congresos de comunicación, lo que yo planteo es una preocupación permanente, al menos de este medio, por también la cuestión estética en lo audiovisual. No cualquier medio del interior del país tiene una pretensión estética audiovisual que respete a sus públicos al nivel que lo hace Canal 4, y que lo ha hecho históricamente. Entonces, me parece que esa preocupación sigue, ustedes la tienen marcada, creo que es parte de la cultura institucional del medio, y que algunos medios del interior dicen, como somos del interior, a esto no le vamos a dar importancia. Canal 4 es una empresa señera, pero además es una empresa que ha pensado siempre en construir sus públicos. Es un medio que tiene una lógica de avanzo, pero hago que mi gente me siga, y creo que los públicos le han respondido. De hecho, gran parte de esos públicos también después han pasado a ser los comunicadores de este medio, a los cuales también ha formado el propio canal. Me parece una empresa que es líder en su rubro en Jujuy, y que siempre está un paso adelante, desde lo tecnológico, desde lo formativo, y yo, como te comenté en esta mesa, desde lo estético también. Yo quiero agradecer, porque siempre han sido generosos conmigo, cada vez que divulgué algunas cuestiones históricas, y mi recuerdo para Luis Jaquet, para su señora Evelia Elba Aguelpa de Jaquet, y don Claudio, que han sido los mentores de esto, que ahora continúa con sus hijos, a quienes los saludo por estos 35 años, y a toda la comunidad del 4. Doctor, ha sido un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. A ustedes. Doctor Marcelo Brunet, para hablar de estos 35 años del 4. Hasta la próxima.